Antes de comenzar con este video necesitamos un poco de música Ahora un poco más misteriosa Ok, ahora vamos a agregarle algo más animado Porque vamos a hablar acerca de un dispositivo que lo merita Hola amigos de TCK, ¿Cómo están? Estamos hablando nada más y nada menos que del vivo Apex Como lo ha llamado la compañía El cual es un concepto de un teléfono prácticamente sin marcos Así que vamos a comenzar Bueno gente, el vivo Apex es un concepto de cómo serían los smartphones en el futuro Y me gustó bastante este concepto ya que la pantalla ocupa el 98% de la parte frontal O sea que no tenemos bordes por ningún lado Y por si se preguntan dónde está la cámara frontal y también el lector de huellas dactilares Quiero decirles que la cámara frontal se encuentra en la parte superior del teléfono Y se encuentra oculta y es algo que vamos a hablar un poco más adelante Ya en cuanto al lector de huellas dactilares este se encuentra debajo de esta En la mitad inferior Y me ha gustado bastante la implementación de este O sea que en cualquier lugar donde pongamos el dedo en la mitad de la pantalla Vamos a poder desbloquear nuestro teléfono Según nos ha dicho vivo la cámara frontal tiene 8 megapíxeles Y para parecer dura 0,8 segundos Algo bastante llamativo de este teléfono es que no cuenta con altavoces Como lo conocemos convencionalmente Sino que ha hecho un cambio bastante radical Que es colocar el altavoz debajo de la pantalla El cual es un sistema que vivo ha diseñado Mediante el cual la pantalla vibra Y así somos capaces de poder escuchar el audio que queramos Bueno gente eso es todo lo que conocemos hasta ahora acerca del vivo Apex El cual recalcando es un concepto Y algo muy triste es que aún no se encuentra a la venta en el mercado Pero no dudo que vivo lance uno de estos teléfonos durante el transcurso de este año Y bueno gente eso fue todo por esta entrega Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte a este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y hasta la próxima entrega de TSK Tech Si eres nuevo por aquí y te gusto el contenido Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones Porque como saben Así YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.